Por sólo citar un ejemplo en la vertiente socioeconómica, en el periodo 82-86 ha dado lugar a 1.089.300 nuevos parados, al despido de un millón y medio de trabajadores, a la reducción en 6,5 puntos de la aportación de los salarios... Pero en este cementerio hay enterradas otras muchas personas, lo fueron en su día, asesinadas por la dictadura franquista. Y creo que es necesario aclarar por qué 16 y no todos los demás. Sencillamente, porque era imposible, al cabo de tantos años, establecer la identidad de todos los que el franquismo asesinó y vinieron a dar a mí. Y atatapé siendo Asturias, pol mío corazón adientro, fa en mella sombra les penes, pero yo ya non te encuentro. Quise ser como tú y es, voces, picos, mar y viento. Quise ser como tú y es, voces, picos, mar y viento. Quise ser como tú y es, voces, picos, mar y viento. Quise ser como tú y es, voces, picos, mar y viento. Quise ser como tú y es, voces, picos, mar y viento. Quise ser como tú y es, voces, picos, mar y viento. con el tirano guerrero. Oh, 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 oh. Y ahora que to'a te empines y amando a con fe yo abierto ahora es tú y es del sueño ni te encuentro, ni me encuentro. Per eso vengo a decir vos con les vida y es ferviento. Dirá contra la vosotros que yo ya no tengo tiempo dirá contra la vosotros que yo ya no tengo tiempo dirá contra la vosotros que yo ya no tengo tiempo que yo ya no tengo tiempo gracias, quise ser como tuyos.